Ay, y acá también tenia un beso. Ese fue, ese fue Chibi. ¡Oh! 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 ¡Eh! 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 ¡Se volvió loca! ¡Se volvió loca! ¡Se me está volviendo loca! ¿Saben quién me dio hace eso, no? ¿Quién? ¿Quieren que cuente el nuevo? Que a mí me gusta contar cosas. Oye, ya. Oye, pero caremos con las cahuines. Cuente algo. Cuente algo concreto. ¡La señor! ¡Eh! ¡La mamá de Patricia! ¡Eh! ¡Venga! 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 ¡Venga la camarita! ¡Venga! ¡Oh! ¡Oye. ¡Ella es la mamá de la bailarina Vanessa! ¡Saludúe, salúe, salúe, salúe! ¡Saludúe, salúe! ¡Eso! ¡Eso! ¡Deje a esa señora tranquila! ¡Por favor! ¡Pase, señora! ¡Pase! ¡Pase! ¡Tata! ¡Ella es la mamá de nuestra bailarina Vanessa! ¡Ella me saludo muy amorosa! ¡Y me dejó un beso así como la mamá! ¿Viste? ¡Si! Oye! ¡Ay, nos vienen. ¡Damos un beso a mí! Igual como el de la abanese Dame un beso mismo ¿Vos crees que esto es chacoteo? No, pero el que tiene que lo dar Yo soy un hombre cogeo Yo soy un hombre cogeo El programa más ponceado De la televisión chilena Oiga, le tengo mujeres fatales Mujeres fatales, mujeres sexy A todos los hombres que están ahí ávidos De ver estos videos espectaculares